Bueno Atomos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Nos encontramos en esta ocasión realizando un proceso de barnizado a este equipo, un Caterpillar, un generador eléctrico Caterpillar de 1000 KVA, el cual se encuentra en proceso de reparación de bobinado en el estator, ya que sufrió un cortocircuito y el estator se quemó. En estos momentos vamos a aprovechar para hacer el proceso de barnizado y de mantenimiento al rotor, aunque a simple vista no se ve que sufrió ninguna falla, vamos a hacer nuestra inspección visual y a revisar toda esta sección de lo que es el rotor, tanto como los polos salientes, como la bobina excitadora, que se encuentra acá totalmente desarmada. También la vamos a barnizar y aprovechar que se desarmó para hacer enseguida el mantenimiento. Esta parte de aquí ya se ve negra. Por la suciedad y porque este generador se quemó y al momento de quemarse, todas las partículas de cobre que desaparecieron en el momento de la explosión o del corto, se introdujeron aquí. Entonces todo ese residuo y ese carbón entró acá. Entonces ahora vamos a hacer esa limpieza. Vamos a limpiar. Ya yo limpio acá. Y vamos a barnizar posteriormente. En general, limpiar acá el motor. También, ¿por qué no? El motor se encuentra aquí. Está bajo techo, pero estas rejillas siempre entran bastante polvo. Entonces lo que vamos a hacer es limpiarlo. Limpiar acá. Está lleno de polvo. Limpiar aquí, limpiar acá. Con mucho cuidado. Lo que vamos a hacer es tratar en lo posible de retirar todas estas partículas de cobre que se alojaron aquí al momento de la explosión. Vamos a retirarlas con mucho cuidado, sin tocar este embobinado que está acá. Miren, aquí sí se complica un poco. Porque aquí claramente ingresó al... Aunque se ve así. Esto tiene barniz. Y no hizo contacto. O sea que podemos hacer hasta así. Con cierta técnica. Proceso de limpieza. ¿Sí ven? Es más. Con una brocha. Miren cómo sale. Y retiramos casi el 90% de... Retiramos casi el 80% de las partículas que allí se encuentran. Las que están un poco más adentro. Miren bien. Ahí retiramos casi el 90%. Y acá también hacemos lo mismo. Limpiamos. Con mucha delicadeza. Mucha técnica. Tiene su nivel. Miren. Miren cómo ya desaparece tan fácilmente. Miren. Aquella parte vamos a hacer lo posible por limpiarla. Pero se nos dificulta porque ya se encuentra en la parte de abajo. No sé. Vamos a seguir haciendo esto. Hasta dejarlo... Lo más limpio posible. Vamos a empezar. Quiero empezar por la parte... Que está negra. Entonces vamos a ver cómo está. ¿Ven? ¿Sí ven? Espectacular. Entonces... Ese es el... Este es el grado que yo buscaba. Un grado de... Rápida expansión. Empezamos a aplicar el esmalte. De esta manera. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Miren cómo va quedando enseguida. Reluciente. Miren. Miren cómo va quedando reluciente inmediatamente. Así que... Ahora simplemente queda... Pintar. 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 Gracias por ver el video.